La tosis palpebral en realidad es la caída del párpado, la caída del párpado superior en cualquier ojo. Generalmente esto puede ser acompañado o no de un exceso de piel sobre los ojos. Se caracteriza para hacer tosis que el músculo, que es el elevador del párpado, esté afectado. En realidad el paciente lo que empieza a ver es que sus ojos se van haciendo tal vez más chicos. Él lo refiere como cada vez están más cerrados. A veces la gente sí nota mucho que empieza a ver un excedente de piel sobre sus ojos y eso les genera como más pesadez al tratar de abrirlos. En algunas ocasiones cuando es demasiada severa la tosis, las personas empiezan a levantar su mentón para poder ver por abajo del párpado. Y en otras ocasiones nos refieren que si lo levantan ellos, ven mejor. El diagnóstico es clínico. Generalmente nosotros tenemos cierta apertura palpebral que es la adecuada para que nuestro ojo tenga un eje visual completamente libre. La apertura varía entre hombres y mujeres y en el tipo de ojo que cada quien tenga. Hay ojos más almendrados, ojos más redondos, depende de las graduaciones también. Los ojos miopes son más grandes. Sin embargo, todos tenemos que tener por lo menos unos 4 milímetros de la distancia del centro de nuestro ojo a nuestro párpado. Existen ahorita muchos tratamientos, láser, muchas cremas, que en realidad lo único que hacen es en cuanto a los cambios de la piel y pueden llegar a tensionar un poco más la piel excedente arriba de los párpados. Pero el músculo elevador del párpado no lo vuelven a llevar al sitio de origen. Entonces, una vez que ya está afectado este músculo, la única forma es entrar a cirugía. Es una cirugía que se hace con anestesia local. O sea, el paciente está despierto todo el tiempo y necesitamos encontrar el músculo y volverlo a suturar a donde tiene que estar. Entonces, tiene que estar despierto el paciente para que nosotros podamos ver qué tan arriba o qué tan abajo podemos suturarlo, podemos dejar abierto ese ojo. No hay forma de prevenir porque tendría que implicar parpadear menos o utilizar menos nuestros ojos, cosa que no podemos hacer. Existen algunos cuidados que se pudiera llegar a tener, como que los pacientes generalmente que se tallan mucho los ojos por otras causas, ya sea alérgica, irritativa, otras causas que tienen comezón, lo único sería recordarle al paciente que no debe de estarse tocando el ojo si no se requiere, que la limpieza de los párpados tiene que ser con cuidado, no de forma agresiva, y que en realidad hay que utilizar siempre protección porque también hay la tosis traumática. También un golpe directo al ojo puede ocasionar que este músculo se debilite y se caiga. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store. Disponible en Google Play y App Store.